La nueva carabina de la Smith & Weasel La nueva carabina de la Smith & Weasel Me es un placer, me es un gusto poder traerle este video al canal Porque creo que soy el primero en español que les puedo traer esta carabina al canal En 9 milímetros Vieron que chulada, como se abre, se joroba el cañón Que muchos de ustedes dirán, bueno es bastante parecida a la KELTEC, a la 2000 No, aquí no tiene nada que ver Como vieron al principio hice algunos disparos y otros más que haré a continuación Para que vean esta belleza que bien dispara Como ven la habilité con un punto rojo de trigicón Ok, ya está seteada Y es una chulada, esto es polímero Ok, es típicamente polímero hoy en día Aquí lo que es el, no se ajusta, no se ajusta el apoyo Como ven aquí tienes para liberar lo que sería la corredera Ok Tienes para agarrarlo con dos dedos Quiere decir que puedes cargar tu arma tanto por aquí por la derecha Como por la izquierda Para liberar la corredera lo puedes hacer tanto por la derecha como por la izquierda Ok Wow Estoy impresionado, acabo de llegar con ella hace un rato Y nada, un regalo más de cumpleaños Y entonces dije déjame salir a hacer unos disparos Setearle la mira Y por ahí les hago un video Ok Wow Viene con capacidad Esto lo voy a tirar ahorita a continuación Viene con capacidad de un cargador aquí dice 16 round No los conté, estoy sumamente contento Tengo entendido que estos son de 24, dice 18 Pero como ven tiene una extensión Y ahora ustedes dicen Miren esto que chulería Quiere decir que tú puedes llevar Tus cargadores extra Junto con tu arma de fuego Y aquí como pueden ver Se liberan Los cargadores Quiere decir que tú aprietas esto Y liberas tu cargador Para Déjame ver Cuál es cuál Porque tienes que liberar Espérate Ya me enredé Ah Aprietas aquí Y liberas uno o el otro Ok Wow Está bueno eso Porque puedes llevar estos cargadores De 24 de capacidad Junto contigo aquí Y no te molestan los más menos Para cargar es una Bien cómodo Como si fuera un Bueno En realidad es 16 16 pulgadas y cuarto El cañón Quiere decir que es completamente una carabina 9 milímetros Ok Pero esto Esto es lo que más me gustó de esto Que tú puedes Miren que Que pequeñita Te queda esta carabina Y la ventaja que tiene Comparado Con la Kel-Tec Es que No va arriba Tiene su picatini Y entonces por eso Le puedes poner Cualquier Asesorio Punto rojo O algo de eso E incluso una mira Aquí se engancha Vienes aquí Abre Porque incluso esto Tiene una Hendidura aquí Para Para que se trabe aquí Y se quede cerradito La carabina Ya le digo Es polímero Es muy liviana Pesa 5 libras y media Tiene un gatillo Según estuve Viéndola En En el papel De 4.5 El gatillo Como ven Tiene La cuchillita Esta Para Para también Típico De De la Glo Cuando lo sacó De este Este seguro En el gatillo En el gatillo Ok Y si Se ha hecho Muy popular Ese seguro Tiene un reset Pequeñito Es increíble Es increíble La verdad Que la MP La Smith & Whistle Y en este caso La MP Lo que ha hecho Aquí es Una maravilla Una maravilla Ya le digo 5 libras y media Esto está Es bien liviano Y se dispara Muy bien Con ella El cargador Para liberarlo Es solamente Por la derecha Pero se puede Se puede cambiar A la izquierda Quiere decir Que eso es otra ventaja A ver A ver A ver Que más le puedo decir Vamos a hacer un poquito Más de bulla A ver si se me ocurre Algo más De las cosas Que Que he escuchado Muy buenas He escuchado Muchas cosas buenas Ah Otra cosa Ustedes dirán Viene en un estuche Aquí viene en el estuche Este Ok Viene en un estuche Bien nice Bien bonito Que aquí trae Los cargadores Aquí trae Los cargadores Aquí trae Aquí trae papeles A ver A ver Aquí trae Aquí Ah Aquí trae Los Los Bag strap Para Para La palma De tu mano Si eres De manos Grandes Tiene puesto En mediano Que se lo dejé Este Tiene una variedad A ver Este es más pequeñito Aquí tiene una letra Este es el ML Y este es el L Quiere decir Tiene tres distintas Dejame ver Dejame ver Cuál es el que tiene puesto Porque Si no me acordaba No me acordaba Que viene Habilita Ah El mediano Ok Quiere decir Que el ML Sería Entre mediano Y largo Y largo Large Aquí viene A ver Este papel Ah Tiene para amarrarlo Aquí Ok Que más tiene aquí Oh Tiene una correa Para el bolso Oye Estaba tranquilo Entonces Ya le digo Una vez más Smith & Wilson Que tiene un prestigio Enorme Ha hecho algo Muy bueno Especialmente Hoy en día Con lo controversial Que Que están La Los AR-15 Y todas estas cosas Pero esto es una pistola Es una carabina En realidad Esto es una carabina En 9 milímetros Y nada Vamos a poner Un proyectil arriba Ok Vamos a hacer unos disparos más Para que vean Que bien se Se dispara Con esto Con esto No se falla Bueno Si ajustas El punto rojo Bien Y eres un buen pistolero Pues Pues ya les digo Wow Con esto te dan deseo Estar tirando El día entero Wow Increíble Increíble La verdad Que estoy Como los muchachos Chiquitos Que lindo Está esto Que bueno Está esto Que funcional Está esta herramienta Quiere decir Que acaba De salir Hace 15 días Hoy Si 15 días Y nada Me voy Les doy A ustedes Puedo traerles Esta Esta plataforma La cual estoy Extremadamente feliz No se queda abierto Cambia Y pudieras poner Uno de estos De 24 Quiere decir Que tú tienes Aquí la opción De llevar Tus cargadores Contigo Viene Y pones otro Y sigue La fiesta Así que Nada amigo Yo espero Que 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 agradezcan Agradezcan Y se suscriban Al canal De esa manera Suscribiéndote al canal Y dándole dedito Para arriba Porque De verdad Que estoy feliz De haberle podido Traer Esta excelente Opción Que acaba De salir Recientemente Al mercado Así que Nada Pues dale dedito Para arriba Suscríbete al canal Que Dios me los cuide Que Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo Gracias Bye Bye Chau